El escudo sigo manteniendo el mismo, y vamos allá. Cuando me van a atacar con Pycrust, digo, cuando salga el doble círculo azul, tengo que hacer un golpe de escudo. Que se olvida, esquivo con este, el círculo no sirve para nada, y no sé por qué sigo intentando esquivar con el círculo, si es con la X. Bien. Barredora Glacial, aumenta la potencia de la habilidad Barredora Glacial. Arremetida a Caolica. ¿Oh? Bueno, ambas... Ambas las veo yo bastante bien. Lo bueno de la Barredora Glacial es que puede congelar. Pero vamos, la arremetida a Caolica. Todo es algo que uso yo mucho. Lo voy a ir corriendo y atacar así, en plan, ¡veolento! Perfecto, ni los vi. Correr el otro es una pequeña cantidad, mejora la defensa, resistencia, tambaleo, y la siguiente ataque, guau guau guau. Ni siquiera leí la otra, oye. Creo que la otra no fuera nada interesante. Llama de Helios. ¿Tú qué es? Ahí está. Yo creo que voy a usar esta, sobre todo también para ir completando tareas. Porque mira, me harían faltar dos. Contra que es rúdicos ligeros. Y si completamos tareas, pues tenemos más dinero para completar, para comprar mejoras. Y las mejoras son la clave. Aprovechemos ya que hemos aumentado harto la recarga y tal. Para empezar los combates estos. Con cierta ventaja. ¡Nos congeló! ¡Nos congeló! ¡Nos congeló! ¡Propestible el hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Muy bien! Ya está la vida Y abrimos aquí ¿Qué es esto? Inmolación ardiente Aumenta todos los estados de quemadura influidos A un 15% y aumenta la carga De habilidad de inmolación optimizada Cuando se golpea un enemigo en llamas Con las espadas Levanta a matar al enemigo usando un latigazo de llama Provoca una onda de choque de quemadura Y inventa la estaba de quemadura cocinada Vamos a empezar a usarlo Vamos a empezar a usar ese Latigazo Que la larga pues parece Bastante útil Curiososísimas ¿Crees que valga el precio que anuncia hermano? Maestría requiere de sacrificio ¿Cuarenta de ira? ¿Cuarenta de ira? Pero me llamé un lico de eso ¡Puuh! ¡Costo cuarenta de ira! No creo Pero si ¿Y este qué? Cuarenta de salud Pero me dan Salud Y no me dan Ira Me mosquea un poco ¿Sabes? Yo creo que la ira La podremos recuperar ¿Tengo que probarlo? Me teniendo los ataques rúnicos de las espadas Cuando la barra de la habilidad de inmolación Este completamente llena Inmolación furiosa L1 y triángulo Mientras la barra de inmolación está llena No sé cuál es la barra de inmolación Para ser del todo honestos Ustedes dirán ¿Por qué? Es que pensé que Me quitaba Como capacidad de tener Cuarenta de ira Pero si solo consume ira Pues creo yo que Vaya Que la ira la podemos recuperar ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! y los muchachos congelado, congelado sigo sin saber que es lo de la barra de inmolación pero sigamos ira del tártalo colisión de nemea a ver, que es esto de colisión de nemea así ya lo hemos tenido oh, este me parece muy bueno ya solo falta un ataque rúnico pensado y completaríamos una tarea y ahí, son punticos son puntitos muchachos los puntitos son la vida en este modo en este DLC vaya detrás de ti y 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 tenemos otra ficha del elegido con esto podríamos comprar una mejora bastante interesante espléndido creo que ya estamos libres para seguir subiendo de enfrentar al destino a ver hemos llegado hasta aquí necesitamos algo en este momento sí necesitamos vida no será mucha eso tampoco será mucho pero algo será glifos aumenta la media la potencia de las habilidades de barra y tierra calcinada y tierra calcinada pero no tenemos suficiente esos pueden ir muy bien si nos enfrentamos contra un bicho grande que es como muy muy de un área específica del ataque se se bien se bien que no quédate que ¡Bien! 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 ¿Esto qué es? ¡Estoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!